Temporada 2019-2020, en su visita a la casa de la Sampdoria, la Juventus iba a llevar un triunfo con uno de los goles más icónicos de Cristiano Ronaldo. El choque arrancaba con un testarazo de Gastón Ramírez que se perdió por encima del travesaño. Sin embargo la Juve no tardó en exhibir su demoledora pegada, y a los 19 minutos tras un centro de Alexandro, Dybal adelantaba a la Vecchia Signora con una volea magistral. ¡Suscríbete al canal! Tras el gol los bianconeros siguieron su ofensiva con un desviado disparo de Guain. No obstante, los Blue Terchiat aumentaron su intensidad defensiva, y una imperial cola y frenaba las incursiones juventinas. Con los genoveses mejor asentados en el terreno del juego, alcanzado el minuto 35, Caprari aprovechó un balón muerto en el área juventina para restablecer el empate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cabezajo al fondo de la vez. Justo antes del descanso, Janko trató de sorprender a Buffon, y al límite del complemento, CR7 siguió mostrándose punzante y amenazante. Pese a todo Lassam trató de dar un paso al frente, Janko lo seguía intentando desde fuera del área, y un remate de Torsby chocaba contra el lateral de la red. La Juve respondió con un lejano zapatazo de Danilo bien tapado por Audero, y en un veloz contragolpe, Cristiano Ronaldo rozó el gol con un latigazo que se marchó muy cerca del poste. Finalmente, los Dorianis se quedaban sin fuerzas tras la expulsión de Caprari alcanzado ya el tiempo de descuento. Con el pitazo final, la Juventus se llevaba una victoria que les colocaba como el líderes en solitario, y en un día histórico para Buffon, ya que alcanzaba el legendario récord de Paolo Maldini de 647 partidos en la Serie A. El choque quedaría para el recuerdo gracias al salto infinito de Cristiano Ronaldo. El porcentaje de la Juventus en la Serie A. 7 de Gros para México. ¡Porcentaje de la Juventus en la Serie A! La Juventus en la Serie A. 5 de la Serie A ¡Cлерimos en la Serie A! 9 de la Serie A! 6 de la Serie A! ¡Azai!